La carpa estará activa durante toda la semana frente al rectorado de la UNL. Habrá clases abiertas y además una asamblea permanente para sostener y visibilizar el conflicto que afecta a las universidades públicas. El motivo básicamente es que estamos confrontando con el gobierno por tres razones. Por la cuestión salarial, que es lo que nos mueve básicamente a quienes somos representantes sindicales de los docentes. Por una cuestión presupuestaria que afecta de manera fundamental la investigación, la extensión y también la docencia en las universidades nacionales. Y por la cuestión estudiantil que hace que el bienestar estudiantil, eso que nosotros conocemos como bienestar estudiantil, esté muy postergado y que sea el sector que todavía no ha tenido una respuesta concluyente. Entonces toda la semana tiene dos objetivos, sostener el conflicto, visibilizar, que la ciudadanía entienda que el conflicto está abierto y que además tenemos que organizar para adentro cómo cerramos el cuatrimestre. Mientras gestionan la reprogramación de las mesas de exámenes, los centros de estudiantes anunciaron que participarán de las clases abiertas, en un claro apoyo al reclamo docente. En nuestro caso, nuestra facultad estaba justo en mesa de exámenes esta semana y hubo un gran acuerdo ahí con todo el cuerpo docente y un poco con la gestión de la facultad en reprogramar esas mesas a la semana que viene para poder garantizar el derecho a huelga de los compañeros docentes, pero también, como decía Oscar, nuestro derecho a poder acceder a los exámenes para poder continuar nuestra trayectoria académica. En ese sentido, los estudiantes estamos organizando actividades, asambleas, clases públicas. Hoy a la noche hay una vigilia a las 12, hasta las 12, después de la asamblea interclaustro, acompañando la lucha docente, la lucha nuestra también, porque es el presupuesto de las universidades el que está en juego, es el financiamiento a las actividades de la universidad, al funcionamiento de la universidad y al salario de los docentes y no docentes. Vallejos de Adul, además, se refirió a la decisión del gobierno de auditar las casas de altos estudios a través de la CIGEN. Con las universidades no puedo hacer eso. Con las universidades, por ejemplo, el presidente es un negador del cambio climático y nosotros en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas hicimos una semana sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático y sobre las posibilidades que tenemos como sociedad de revertir ese proceso. Entonces, lo que está en juego es eso. Por eso es que las universidades son autónomas y la agencia estatal que debe evaluar y auditar las universidades es la AGN. Auditoría General de la Nación que depende del Congreso y que, oh casualidad, el gobierno mismo no nombra a los representantes para que conformen esa agencia estatal. O sea que lo que hay de fondo con esta idea de las auditorías es poner a la universidad en función de un proyecto ideológico del gobierno nacional.